Buenas noches a todos, en esta noche distinta, acá con Miguel, está por venir Gaby. Primero, primero quiero felicitar a todos los argentinos que concurrieron a votar en el día de hoy. Tuvimos una elección con altísima asistencia, la verdad que me pone muy orgulloso de que todos entendamos que tenemos que ser protagonistas y que además hayamos llevado un nuevo día de elecciones en paz, fortaleciendo nuestra democracia. Así que un aplauso muy grande para todos los argentinos que participaron. Después también quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor, por favor, por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Quiero agradecerle de corazón, de corazón a todos los argentinos que me acompañaron con su voto, a pesar de las dificultades, apostando al cambio que empezamos juntos, así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y a los que también les quiero hablar, a los que no nos votaron, a los que no nos votaron, quiero decirles que en mí siempre van a encontrar una persona que cree en el diálogo, que cree en el respeto a las ideas de los demás, por más que no coincidan con las de uno, y que siempre, siempre voy a poner el bien común por arriba de cualquier cosa. Así que ahí estaremos con Miguel y todo el equipo de Juntos por el Cambio para ayudar. Y quiero felicitar a todo el equipo, que veo a varios por ahí, que me han acompañado estos cuatro años de gobierno, que realmente han puesto mucho corazón, mucho amor, mucha dedicación, así que también un aplauso para todos ellos, por favor. Y después, también quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis amigos, porque realmente todo lo que he podido hacer estos años con aciertos y con errores, hubiese sido imposible sin estar tan apoyado en lo afectivo como ellos, porque han sido muchas dificultades que los argentinos hemos tenido que sobrellevar en estos años. Así que, de corazón, gracias a ellos también. Y quiero decirles, queridos argentinos, que transformar nuestro maravilloso país, como ya hemos aprendido, depende de los argentinos, de cada uno de nosotros y de nadie más. Y estos cuatro años nos lo han reafirmado. Y también sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos, porque muchas de estas cosas que hicimos estos años nos decían que eran imposibles, pero hoy las tenemos y son muy valiosas, muy valiosas. Y no hablo solamente de la infraestructura, de las autopistas, las rutas, los trenes, los aviones, los puertos, los aeropuertos. Ni siquiera hablo de la mejora de la educación o el límite al narcotráfico, un estado más moderno, que tengamos energía. Hablo de algo mucho más difícil de cuantificar, pero que lo percibimos en todo el país. Que es, hablo de otra forma de relacionarnos, otra cultura del poder, otra forma de gobernar, otra forma de escucharnos. Que hoy parece que la hubiésemos tenido siempre, pero no. Es algo que hemos logrado ahora y que tenemos que realmente cuidarlos entre todos. De la misma manera... Porque con estas formas distintas hemos logrado un federalismo que se extiende por todo el país, que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Como también hemos conseguido consolidar la libertad y la democracia. Son todas cosas que tenemos que cuidar entre todos los argentinos. Yo quiero decirles que los argentinos aprendimos mucho en estos cuatro años y también en estos últimos meses. Y lo que viene también va a ser un aprendizaje. Y yo deseo de corazón, como todos los que estamos acá, que sea por lo bueno. Bueno, la Argentina que viene, queridos argentinos, nos necesita a todos. A todos poniendo lo mejor de cada uno. Así que les agradezco de corazón todo este apoyo. Y como les dije, esto recién comienza. Estamos más juntos que nunca por esa Argentina que todos soñamos. Gracias. 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 Gracias.